Sabes lo ha podido La distancia Arrancarme Tu recuerdo Sabes que ganas Tengo de verte De besarte Como ayer Sabes no he podido Encontrar en otro amor Lo que tu me diste Sin condición Sabes no he pedido La esperanza De volverte a ver Hasta el sol de hoy Cuantas veces solo Me he sentido Y me voy a caminar Veo a paradores Y la gente Y te vuelvo A recordar Sabes no he podido Encontrar en otro amor Lo que tu me diste Sin condición Sabes no he perdido La esperanza De volverte a ver Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Sé que estás deseando Sé que estás deseando Tanto como yo Que esté Muy cerca Muy cerca Muy cerca de ti Sabes no he podido Encontrar en otro amor Lo que tu me diste Lo que tu me diste Sin condición Sabes no he perdido Sabes no he perdido La esperanza De volverte a ver Hasta el sol de hoy De volverte a ver Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy